El día que yo me muera, no quiero que por mí llores Porque yo ya estoy cansada de tus gritos y maltrados El día que yo me muera, no quiero que por mí llores Porque yo ya estoy cansada de tus gritos y maltrados El día que yo me muera, no quiero llantos ni flores ¡No! ¡Ay, sí, valenzuela! Cuando me llevan mi tumba, cobardemente llorarás Diciendo que me querías flores, velas en la mano Cuando me llevan mi tumba, cobardemente llorarás Diciendo que me querías flores, velas en la mano Y a bailar, Jorge Ramos, Kelly Reyes Y para ti con cariño, Néstor Damián, en Estados Unidos, Ciudad Al pie de mi triste tumba, prenderás velas llorando Lamentarás tus besos, dirás no la veré nunca Al pie de mi triste tumba, prenderás velas en la mano Aprenderás velas llorando Lamentarás tus besos, dirás no la veré nunca ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jaj, Ayaz! ¡Jaj, ayaz! ¡Jaj, ayaz! ¡Tele con gusto! ¡Dyem mis macetas! Gracias por ver el video.